Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a los más grandes intérpretes de nuestro ritmo tropical con ustedes, Antonio y Chucho Castrillón, con su grupo Caliche Escucha, el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Andrés Delgado Gil, en Chinacota, el amigo de Caliche Anonymous, el hacker musical No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie porque somos originales en todo La conocí en la escuela, en mi niñez, era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección, para ella era muy bien Yo tenía doce años, no sentí amor La profe me besaba en el salón, los niños comentaban en baja voz Así es el amor Al terminar la clase, salía conmigo Un día frente del parque, así me dijo Mi alumno, si supieras que solo en ti Están las esperanzas de mi vivir Te enseñaría a querer, no importa tu edad Quieres decir Música Pasaron varios días, no soporté Y de la profesora me enamoré Te entregué mi pequeño corazón Y esta canción Aquí tienes la única alternativa para tu rumba Anonymous Anonymous El hacker Musical Con música Que deja Huellas Quiero saber la verdad Porque hoy te siento tan diferente Hace tiempo vengo notando Que mis caricias ya no las sientes Será que tú de mí te estás olvidando Con mi lugar otro lo está ocupando Quiero franqueza, no quiero engaños Será que tú de mí te estás olvidando Con mi lugar otro lo está ocupando Quiero franqueza, no quiero engaños Me he dado cuenta Que conmigo tú eres infiel Tú tienes toda la culpa Si te he dejado de querer Has destruido Todo lo feliz que fuimos He tomado la decisión De no seguir más contigo Doctor Álvaro Hernández Tu música Que difícil es pensar Que ya lo nuestro esté finalizando Si cuando nos conocimos Juramos por siempre amarnos No sé No sé Que voy a hacer si pierdo tu amor De corazón hoy te pido perdón Si he cometido algún error No sé Que voy a hacer si pierdo tu amor De corazón hoy te pido perdón Si he cometido algún error Si he cometido algún error Porque yo era la voz Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Luis González Con la música que tú quieres escuchar A mí me llaman A mí me llaman el terror De las mujeres Porque cuando voy al pueblo En las casas hay problemas Hijas y madres empiezan la peleadera Porque la hecha no quieren Que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy Ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día Muy bien pintadas Y a dar vueltas salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy Ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día Muy bien pintadas Y a dar vueltas salen a cada rato Antonio Bautista El rubio Con cariño Hay comentarios que a los hombres Les preocupa lo que le pasa a Simona La hija de Don Angulo Cuando le cuentan que me vieron en el pueblo Allá y junto a su mamá Le empieza a picar el cuerpo Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres le guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre Y lleno de... No lo digas Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres le guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre Y lleno de... No lo digas Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Anonymous El Hacker Musical Mi novia tiene un peluche Y se lo quiero acariciar Pero ella lo cuida mucho No se lo deja tocar Le insisto por la mañana Y cuando se va a acostar Pero ella dice furiosa Lo acuso con mi mamá Le insisto por la mañana Y cuando se va a acostar Pero ella dice furiosa Lo acuso con mi mamá Mi amor Déjame tocar su peluchito No, no, no Ay mamá Mi novio está molestando Quiere tocar mi peluche Y yo me estoy disgustando Ay mamá Mi novio quiere tocar Ese peluche tan lindo Que me dio gusto Y papá De tanto que le insistí Que me mostrara el peluche Me dijo mi tía Josefa Tiene uno mucho mejor Esa siesta se lo presta Y no va a tener problemas Porque es un muñeco grande Mejor que el que tengo yo Esa siesta se lo presta Y no va a tener problemas Porque es un muñeco grande Mejor que el que tengo yo Anonymous Ay mamá Mi novio sigue insistiendo Que le muestre mi peluche Pero yo siempre me niego Ay mamá Yo no sé qué voy a hacer Si se lo muestro un poquito Que me aconseja usted Muéstreselo, niñita Muéstreselo Y con ustedes El maestro de maestros Chucho Castrillón Inversiones Inversiones Samuel Roja Producciones Mele Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página Mini te queda Producciones Gustavo Music Hércules tiene un hijo Que la chica Lo persigue Quieren tanto jovencito Que lo visten y despisten Que tienen tanta confianza Que para ella es es antico Así digan lo que digan Andan bien con Herculito A él lo llevan al cine Lo llevan a discoteca Le muestran hasta el bikini También le muestran las Uy A él lo llevan al cine Lo llevan a discoteca Le muestran hasta el bikini También le muestran las Uy A ella le gusta pagar Con Herculito Carlos Espinosa A la dorada Nos vamos Al muchacho también quieren Porque es músico famoso Con él tienen un conjunto Que es un poquito chistoso A cada chica él destina Un poquito de su tiempo Le enseña percusión Y un instrumento de viento A una le enseña el tambor A otra toca bien la flauta Clarínete y acordeón A otra enseña las maracas A una le enseña el tambor A otra toca bien la flauta Clarínete y acordeón A otra le enseña maracas Josefa toca el tambor Con Herculito Teresa toca acordeón Con Herculito Tomás a toca maracas Con Herculito ¿Y quién tocará la flauta? ¿Y quién tocará la flauta? Josefa toca el tambor Con Herculito Teresa toca acordeón Con Herculito Tomás a toca maracas Con Herculito Con Herculito ¿Y quién tocará la flauta? Determinado mi bachillerato Y mi camino será triunfar No es lo que acosta el sacrificio Como el camino a la universidad No es lo que acosta el sacrificio Como el camino a la universidad Yo le agradezco a mi madre La que por mi trabajó Es la que tanto ha sufrido Es la que mucho ha querido De que su hijo sea un doctor Yo le agradezco a mi madre La que por mi trabajó Es la que tanto ha sufrido Y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Ahora extraño A mis compañeros Los que conmigo aprendieron a leer Yo me siento muy orgulloso De haber sido un buen bachiller Ahora me siento muy orgulloso De haber sido un buen bachiller Yo le agradezco a mi madre La que por mi trabajó Es la que tanto ha sufrido Y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Y yo le agradezco a mi madre La que por mi trabajó Es la que tanto ha sufrido Y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Y en el piano Junior Castrillón Con mucho sabor Llevándote la mejor vanguardia de la música La que te gusta La que te gusta DJ Luis González El paz completo de Oriente Por dos hijos que tenía Una mujer me demandó Porque no quise pasarle El salario pa'l menor Llegó bravo al tribunal Y le dijo al juez Y un grito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme ahora por el chiquito 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 Mi esposo no quiere Darme Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere Darme Rafael Rodríguez y Nelson Calderón en Cucuta Al cual le dio mucha risa al oír la acusación Me dijo usted está fregado por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande, así como da por el grande De también por el chiquito, así como da por el grande Así como da por el grande, de también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme Cada minuto, cada segundo, cada hora Estamos en tu mente Anónimo, el hacker musical reventando la língua El hombre tiene derecho a siete mujeres y media Después que pase la cuenta puede ser la que se venga El hombre tiene derecho a siete mujeres y media Después que pase la cuenta puede ser la que se venga Pero eso sí que sea de verdad Que no sea como la hija de Rita Que con su novio se fue a acostar Y resultó ser una loquita Que no sea como la hija de Rita Que con su novio se fue a acostar Y resultó ser una loquita Iván Dávila Mogollón y Jorge Enrique Rico Luz En San Cristóbal A mí me falta la media para tenerla completa Por ahí tengo una en la mira Pero la veo muy rareta A mí me falta la media para tenerla completa Por ahí tengo una en la mira Pero la veo muy rareta Porque si quiero verla en bikini Ella me dice que por la noche Y qué tal si quedó mamandini Y resulta enseñándome la lenta Porque si quiero verla en bikini Ella me dice que por la noche Y qué tal si quedó mamandini Y les estoy enseñando a ver Anonymous, el hacker musical Está mezclando DJ Ruiz González Me moré de un hombre feo Pa' que nadie me lo mirara Pero todo salió al revés Salió más perro que el que ladra El lunes sale a trabajar No regresa al apartamento El viernes llega doble feo Pura cabeza y sin aliento Ah sí, pero con billetes, ¿no? Sí, cómo no Mi amor, no tengo la culpa Yo soy feo, pero de buenas Es que tengo algo bonito Aquí en medio de las cejas Un lunar que a mí me adorna Y a la chica les encanta Siempre cambia de color Cuando alguna se levanta Pero con qué alientos A veces yo no sé qué hacer Si lo cambio por un bonito Pero qué tal vuelvo a pensar Si sale enfermo del piecito Deme una solución ¿Qué de hacer con este feo? Si quitándole el lunar Deja de ser mujeriego Pero mamita, es mejor feo Pero seguro Ay, no, no Yo no lo acepto Que me cortes el lunar Porque es mi único consuelo Para poder conquistar Con que taparé la frente Quedo muy desfigurado Y así todas mis amigas Me harán todas para un lado Pero con este lunar No conquistas ni a ver Si la feo Que te has creído Luigi Vergel El mambo de la consola Me enamoré de un hombre feo Pa' que nadie me lo mirara Pero todo salió al revés Salió más perro que el que ladra El lunes sale a trabajar No regresa al apartamento El viernes llega doble feo Pura cabeza y sin aliento No regresa al revés 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 Gracias por ver el video.